Me veo del camino, puente de piedra, cantaditos de al agua, lleva, lleva mi yegua. La sola rompe la mar, y la espina levanta, y la sola rompe la mar, y sobre la arena blanca que tome la libertad. La sola rompe la mar, y la espina levanta, y en la espina levanta, y la espina levanta, y la espina levanta, y la sunda levanta. Y no le ponen putones, casi la que deja en el campo. Y no le ponen putones, no vaya a ser que se caiga desde las manos. O te ponen putones. Y que se caiga desde las manos. O te ponen y no ponen putones. Y yo, con el bonito y el amargo cigano revienga el camino. Las fuertes no se caiga desde las manos. Y que la luz del cigarro caiga desde el mar. ¡Gracias! 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 Música 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 Música